Pero la letra está cambiada, me da la impresión, ¿no? Nos vamos a hacer la pauta de la letra. No tiremos la chanqueta, por lo menos no tiremos la chanqueta con las medidas sanitarias para estar al aire libre, para pasear, para hacer uso de nuestros espacios comunes tan lindos que tenemos. Por ejemplo, la Rambla de Montevideo, que es impresionante. A todos nos encanta, somos nosotros. Vamos a estar contándoles cómo está la temperatura, qué pasa con la gente que está en la playa. Y una novia, señor. No, 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 a caminar, a pasear, a ver chicas lindas como vos. La verdad es que la mañana de hoy es una mañana regia, porque ya se siente alta temperatura. Esta campaña tan linda, de la mano de Pata Ismendi, de la campaña que se llama Todos Tenemos Algo. ¿Te cortaban la mano? No la escucho, Maru. Ya sé, dijo que a mí me habían... Me gustaría estar contigo recorriendo todos lados, pero mirá el lugar al que me mandan hoy. Yo la verdad soy una privilegiada. La verdad está bastante llena. No sé si se nota en la tele, pero la gente mantiene... Hoy se nota más gente, sí. Pero conservando la distancia, generalmente nos vamos, sí. Y en cuanto... Y si vemos que hay demasiada gente en la playa a la que queremos ir... Sí, esta ya es la hora de levantar campamentos de la playa. De verdad que se están moviendo bastante gente. Sobre todo las familias que vienen con niños, ya están levantando campamentos, ya está. Esta hora se bloquea el sol y 4, 5 de la tarde se vuelve a bajar. ¿No es cierto? ¡Lidnish Pia! Sí, profesor. ¡Gracias! ¡Prederá! Sí, bien, prendí chato.